¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Valeria y si no están suscritas al canal, las invito a suscribirse en la parte de aquí abajo o donde vean mi foto en cualquier parte de su pantalla. Como pueden ver en el título, hoy es un video de chisme, de... yo supongo que va a salir muy largo, todavía no sé. Pero si a ustedes no les gustan esos videos en donde uno se expresa y se explaya así a toda costa, las invito a ver otros videos que tengo. Porque definitivamente este no les va a gustar. Yo les puse en mis redes sociales que me pusieran sus preguntas frecuentes, les puse en Instagram, Twitter me parece y en Facebook. Entonces si no me siguen en mis redes sociales, síganme porque en serio, ahí estamos como muy constantes todo el tiempo. Pero bueno, vamos a empezar este video porque si no se va a hacer muy largo. Quiero comenzar respondiendo a una de las preguntas que ustedes me hacen siempre. Siempre que subo alguna foto de que estoy editando, de que va a haber un video nuevo o algo así. Ustedes siempre me preguntan que qué editor utilizo. Esa pregunta ya la había contestado, pero bueno. Y es... la respuesta es que yo utilizo Premiere. Premiere Pro. Ok. Esa es. O a veces utilizo iMovie. iMovie viene con la compu. La siguiente pregunta que me hacen también muchísimo y es en dónde encuentran las cremitas que yo les puse. Y bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Les quiero dar las gracias por esa confianza que tienen de mi palabra. Y... ajá. La confianza que tienen a mi palabra y a lo que yo les digo y a lo que yo les cuento. Porque realmente no les mostraría algo que no me gustara o que no me funcionara o así. Y bueno, estas cremitas, yo tengo la de miel y la de agua de caracol. Estas las encuentran en Walmart o en Superama y están como de $38 pesos. Siempre quieren también que les haga algo que traigo de mi iPhone. Pero mi iPhone no trae nada. O sea, porque... O sea, le acaba una... Tiene una capacidad de 8 GB. Y se llena inmediatamente. Porque pues tengo Facebook, páginas, Twitter, Instagram y pues así. Entonces, no es que no quiera. Pero es más, les voy a enseñar para que vean como... De verdad no tengo absolutamente nada. Esto es lo que hay en mi iPhone. No sé si les sirva, no sé si les interese o querían ver más. Pero mi capacidad es de 8 GB. Entonces no se puede como que expandir tanto. Y bueno, antes como que de entrar de lleno ya a las preguntas. Les quiero comentar... Bueno, les quiero contar que voy a estar en la segunda edición del evento anual de maquillaje. Vamos a hacer como un meet and greet para que nos conozcamos y todo eso. También les quiero anunciar, para las que me han preguntado que si va a haber una segunda edición de Beauty Bloggers in the City. Sí, eso es lo que queremos hacer. Beauty Landin, Esme y yo hemos estado platicando mucho sobre eso. Realmente sí queremos hacerlo, pero ha habido una serie de complicaciones. Cada quien empezó a hacer varias cosas en separado. Y hemos dejado un poco atrás ese proyecto. Pero claro que lo queremos hacer. Yo creo que va a ser igual como el año pasado, a fin de año. Entonces ya, vamos a empezar con las preguntas de Facebook. La primera es Lidia de Go. Yo tengo tres preguntas. Una personal y dos de maquillajes. Les voy a contestar las tres. Porque dice, a ver cuál aplica. No, pues las tres aplican. Uno. ¿Cómo te encuentras sentimentalmente en este momento? Porque Rade es una vibra muy bonita, pero diferente. Me encuentro muy bien. Estoy muy feliz. Estoy contenta. Estoy tranquila. Creo que esas etapas... O bueno, sí hay días en los que digo, ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué es de mí? ¿Qué es lo mejor para mí? Pero... No sé. Luego pasan cosas y digo, no. Voy por el camino correcto. Entonces me siento muy bien. Estoy tranquila y estoy muy feliz. ¿Qué puedo hacer con una base líquida que se oxida naranja? O darle otro uso. Es de natura. Supuestamente muy buena. Para mí se me oxida y se torna naranjosa. Ay. Bueno. Yo he visto que... Por ejemplo, Ruth tiene un video de eso. Ruth Carolina. Que ahora es Kawaii Makeup su canal. Le pone la base. Así. Aquí en la mano. Y luego pone base... Base. Este. Sombra amarilla. Y... Entonces ya lo revuelve. Y así es como... Como lo va construyendo. Y yo vi que le quedaba muy bien. Entonces puede ser esa una opción. ¿Te salieron bien los tintes de Collestone? ¿Realmente los recomiendas? Tal vez... No tiene a lo mejor como que esa duración que tienen otros tintes. Como de Messi y tantos. Pero sí. Salen buenos. O sea. A mí sí me gustó. Y aparte sentí que no me maltrataron el pelo. O el cabello. Janet Vázquez. Vanel Lore... Ajá. Vanel Loredo. Dicen que quieren que les haga un tutorial. O de las trencitas que saquen varios videos. Pero a ver. Ahí va la cosa. Yo no me hice esas trencitas. Yo les puse igual en... En Facebook y en Instagram y esas cosas. Que a mí me las habían hecho. Yo era una persona que tiene unas manos mágicas. Me las pude hacer y súper bien y todo. Entonces más bien... Voy a ver si ella después... Cuando quiera o ella tenga tiempo... Le gustaría hacer un video así. A lo mejor no va a querer salir físicamente. Pero sí como mostrando cómo se hacen las trenzas. Porque yo tampoco puedo hacérmelas. Quédame. Yo por eso es que... Cuando la vi fue así de... Por favor, hazme mis tren. O sea, así pues me las hizo. Y fui muy feliz. Me duraron una semana. Giovanni y Anita Razo Artega. ¿Cómo sigues con Manolín? ¿Ya solucionaron todo? Sí, vamos bien. Estamos bien. Estamos felices. Bueno, las siguientes preguntas son de Instagram. GAP, guión bajo, TR. ¿Val cuánto mides? Mido 1.69. Ya lo había contestado. Y siempre les digo que... Faltó un centímetro más para medir 1.70. Pero como que mi cabeza ya no quiso crecer. Mi mayor miedo. Como que no... No me gusta pensar que va a llegar el día en el que yo sea grande y mis papás se tengan que morir. Eso me da miedo. Hay veces en las que... Como les digo que no sé si estoy en el camino correcto. O si estoy haciendo lo correcto. Entonces me da miedo como que equivocarme mucho en eso. Y por último. ¿Cómo conociste a tu novio? Lo conocí en un campamento. Bueno, o sea... Yo ya lo conocía desde antes. Desde que éramos como muy chiquitos. Pero... Porque Ani o Ana... Yo la conozco ya desde que éramos chiquitas. Entonces un día nos invitaron a una posada. Y Ani es prima de Manuel. Entonces pues... Por eso. Desde chiquitos. Pero ya como que bien bien en el campamento. Para mí Manuel. Que tengas un hermoso tarde. Ay, tú también. Que tengas un hermoso día. Me gustaría saber a qué te dedicas. Yo ya les escribí en el blog. Sobre en dónde trabajaba y todo eso. Pero pues ahorita estoy muy... Estoy muy bien como que dedicada a la tienda. Estoy pues mandando currículums. Y pues al canal y esas cosas. ¿Tu marca de maquillaje favorita? No tengo una que me guste 100%. Porque siento yo que todas las marcas de maquillaje tienen productos muy buenos y productos muy malos. ¿A los cuantos años ya te gustaría casarte? Ay, no lo sé. No sé. No es algo que quieras hacer ahorita. Tal vez ya puedes una respuesta, ¿no? ¿Libros favoritos? La parcela. La parcela siempre ha sido mi libro favorito. Pedro Páramo me gusta mucho. Arrebatos carnales me gusta mucho. No sé, Arráncame la vida también podría ser. Claudia RH20. ¿A los cuantos años te gustaría tener bebés? Ahorita no. Pues no sé. No sé por qué me preguntan esas cosas. No lo sé. Solamente sé que ahorita no quiero bebés. ¿Cuál es tu marca de maquillaje favorita? Bueno, esta ya la contesté. Oli. Y en bajo, G. Franco. ¿Cómo conociste a tu novio? Ya la contesté. ¿A los cuantos años tienes pensado casarte y tener bebés? Ya la contesté. Y en bajo, Klaus Carrasco. ¿Sigues con Marlingas? Ja. Sí. ¿Siempre andas maquillada? No. No. Claro es que no. Como que los días en los que no voy a hacer nada, digo, ay, no. Y ando en la fachez total. Y me hago mi chongo podongo. Es muy padre andar en chongo podongo. Sara Rojas Trujillo dice que si me teñiría de rubia. Sí. Pues sí. O sea, como que me gusta pintarme el pelo, así decirme muchos colores y pintármelo y todo eso. Pero no me gusta cortar el pelo. Entonces yo sé que si me pinto el cabello me lo tengo que cortar. Ahorita no lo traigo corto. O sea, sí. Bueno, lo siento como que acá atrás está todo lo largo. Sí, como que más o menos no me gusta cortar el pelo porque siento que... Bueno, cuando me lo pinto pues luego se reseca las puntas, entonces tienen que pasar y degollar. Entonces eso no me gusta. Chibi Carelita, ¿ya no usas el tratamiento de Garnier? Sí. Sí. ¿En dónde se consiguen los productos de Biore? Se consiguen en cualquier supermercado. Siguiendo con las preguntas, ahora van las preguntas que me hicieron aquí en YouTube. ¿Cuál prefieres, Biore o Garnier? Pues no lo sé porque los productos que yo tengo son diferentes entre uno y otro. No tengo productos similares de los que tengo de Garnier. Bueno, o sea, sé que son de limpieza, pero por ejemplo no tengo la estuma limpiadora de Biore y no sé si Garnier tiene la suya. Tengo las toallitas maquillantes que me acaban de mandar de Garnier, pero no tengo las de Biore. Entonces así como para hacer una comparación bien, no podré hacerlo. Pero los productos que tengo de cada uno me gustan. Eli Campillo79 me dice... Ah, bueno, la pregunta anterior era de Kareli Basillo. Eli Campillo79 dice... ¿Cuáles son tus labiales favoritos del momento? Pues tengo dos labiales favoritos. Uno es este de Milani, que me mandó Arlae, que si ustedes vieron el video del unboxing. Es este, que es el 20. Es como un morado súper lindo. Ay, de verdad, disculpen mis sueños, pero... Quiero ponerme unas calcomanías, entonces pues ahorita a ver qué tal me sale. Y el siguiente es este de Elia Girl, que también les mostré. Esto se los mostré en un video anterior. Aquí le dejé la etiquetita con el nombre, porque pues ya ven que luego los degollo y se me pierde el nombre. Es este como un cafecito clarito, que de verdad me gusta muchísimo. Claudia Mimi me preguntó en ese video que después de lo que me puse de todo lo de Biore, que si se aplica algún tónico y después crema. Y la otra es que si solo es para piel con tendencia a acné o cualquier tipo de piel. Pues no lo sé, yo creo que es para cualquier tipo de piel. Generalmente las personas que tienen como puntitos negros o esas cosas, les haría como mucho bien. Y también creo que todas las personas tienen que tener su rutina de limpieza, porque es muy importante. Entonces, sin importar si tu piel es grasa o es seca, eso no importa. Entonces pues yo creo que la espuma puede funcionar para ambas pieles, yo creo. Y me puse un tónico, ya nada más me puse la crema de miel. Coral 57, mi pregunta es ¿qué te gusta más? ¿Falda o pantalón? Pantalón. Vivo en el DF y vivir en el DF y usar falda short y esas cosas es horrible. En serio es horrible y más cuando viajas en transporte público. Porque tristemente vivo en una sociedad en la que la mujer no se puede vestir como quiera, porque el hombre no respeta. O la mayoría de los hombres no respetan. Y discúlpenme, pero es la verdad. Tacones o sandalias. Sandalias. Sandalias, pero prefiero tenis. O botas. Botines. Moshicleta. ¿Recomiendas un producto que no te guste del todo solo porque la marca quiere trabajar contigo? No. No hago eso y no lo haría. Porque está de por medio mi palabra y mi integridad y a lo que se... La finalidad con la que yo tengo el canal ya es expresarme y decir lo que yo quiera. Nacha González. ¿Qué país te gustaría visitar? España. Creo que esta pregunta también ya la he contestado. Me gustaría visitar España. Y también me pregunta que si la amo. Sí, yo las amo a todas. Y bueno, a ver, ahora quiero contestar otra pregunta ya como que retomando lo que me viene. Le estaba preguntando en Instagram y que una vez una chica me puso... Algo poquito. Me puso, ¿qué ha pasado con Manuel? Creo que hemos estado en los momentos y merecemos una explicación y esas cosas. A ver, ahí les va. Después de que Manuel salió en varios videos y que yo les compartía fotos en Instagram y en Twitter me parece. Y en mi Facebook. Cuando tenía el Facebook del canal y que después fue la fanpage. Hubo una serie de acontecimientos con cinco chicas. Y pues obviamente, pues van a ser mi novio, pues me va a contar, ¿no? No es que entró como que tantos detalles, pero solamente les quiero decir que yo estoy... Que estuve entrada de la situación. Por eso sé que también Manuel dejó de salir tanto en mis fotos y en mis videos. Y es entendible, de verdad que es muy entendible porque... O sea, no está padre que sucedan estas cosas. Y yo les puedo recomendar algo a las chicas que son blogueras. Y no estoy diciendo que Manuel sea ni el más guapo ni nada de esas cosas. No, no, no. Porque tampoco quiero que se pongan así o que me empiecen a decir... Ay, qué belleza. No. O sea, simplemente yo les estoy más o menos contando. Y les estoy intentando responder eso, ¿no? Entonces yo a lo mejor lo que les puedo decir a las chicas que son blogueras. Es que mantengamos esa vida amorosa y... Ajá, esa vida como amorosa y eso. Aparte, creo que es lo único que les puedo recomendar. Ya estamos bien. También gracias por sus mensajes. Hubieron chicas muy lindas. De verdad, muchas gracias por apoyarme en esa etapa. Muy complicada para mí. Que pase con él. Pero bueno, creo que ya me salió un poco del tema. Eso es todo. Muchas gracias por haberme dejado sus preguntas. Espero haberles respondido. Que hayan quedado claras algunas. En especial las de con qué editor he visto mis videos. Porque bueno, creo que esa va a ser la pregunta que siempre me van a hacer. Sin importar cuántas veces les responda. Pero bueno, ya. Eso es todo. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden seguirme en mis redes sociales para que estén enteradas de todo. En Facebook me encuentran como Lea Carrasco. Twitter e Instagram me encuentran como Valeria CXZ. Al igual que en el blog. Y Pinterest. Yo soy Valeria. No se olviden de suscribirse al canal. Les mando un besote. Cuídense mucho. Pórtense muy mal. Bye.